Justo exactamente lo contrario, es decir, se puede hacer compatible y de hecho se debe hacer compatible, porque es algo que no se obliga a la legislación, se puede hacer compatible la presencia de grandes caminos como un lobo, además en nuestra tierra, en el País Vasco, con la presencia de una ganadería. Y bueno, yo creo que con eso, principalmente, la ganadería, es decir, el lobo y la ganadería son compatibles. Desde las administraciones deben esforzarse a impulsar todo tipo de ayudas y mecanismos legales, etc., que vinculen la presencia de lobos con la presencia de la ganadería, porque eso es algo con lo cual estamos adoptados por la legislación europea y la legislación nacional. Sí, lo único, por lo que me toca a mí, respecto a las estrategias con la administración de la gestión del lobo, porque a veces se ha estado diciendo que la presencia del lobo era incompatible con la ganadería en el País Vasco y demás, hay que decir que la estrategia sí que determina que en un momento dado los lobos podrían ser incompatibles, pero se tienen que cumplir una serie de requisitos, y esos requisitos son que allí donde aparta el lobo haya pocos recursos naturales, pocos ungulados y destinos, es decir, que no haya cierros, no haya corzos, no haya calíes, que en la zona donde esté presente los lobos dependan exclusivamente prácticamente de poterrán, de cerdo o cosita, pero no es que así sucede, y que sean zonas de escaso valor natural. Si eso lo trasladamos al País Vasco, evidentemente no se cumple ninguna de las tres. En el País Vasco hay mucho corzo, hay mucho jabalí, en algunas zonas hasta hay ciervos, hay unos valores naturales espectaculares, de hecho en la zona donde están los lobos, que es por la zona occidental, pues hay esta parque natural de Venderejo, esta Pudente, hay un montón de zonas cepas y cep, que forman parte de la reina Natura 2000, por lo tanto los valores naturales son incuestionables, y por lo tanto no se cumplirían en uno de los requisitos anteriores. Es decir, el lobo tiene comida suficiente para alimentarse exclusivamente en zonas de animales salvajes, sin restres, y los valores naturales son muy relevantes. Por lo tanto, según la estrategia esta, que repito, es el único documento oficial que hay ahí, que en principio está aprobado por todas las comunidades autónomas y el Estado español, no cumple esos requisitos, y por lo tanto las administraciones vascas tienen que hacer compatibilidad y representar todo con las ganaderistas. Y están aplicados. ¿Nos podías explicar un poco lo que es un grupo reproductor? ¿Cuántos lobos tiene y cuántos representan las reproducciones? Bueno, vamos a ver, los lobos, como os han comentado previamente, los lobos son depredadores apicales. ¿Qué significa ser depredador apical? Bueno, son especies que son ecológicamente elevadas. Son escasas por naturaleza, es decir, nunca va a haber plagas de lobos, nunca va a haber plagas de osos pardos, nunca va a haber plagas de linces, porque tienen mecanismos de autocompensación a través de la territorialidad y del número de presas y testes, que les van a controlar, es decir, no necesitan controles por parte de los seres humanos. Entonces, los lobos en general tienen una particularidad con respecto a los depredadores apicales, por ejemplo, por lo que tienen los leones, que son animales sociales, son eminentemente sociales. Entonces, la unidad básica de organización de los lobos son los grupos, los grupos familiares de lobos. Entonces, esos grupos familiares de lobos a veces se reproducen, a veces no se reproducen, por ejemplo. Todos los años, cuando se hacen determinado tipo de trabajos de campo, el objetivo es detectar la presencia de esos grupos familiares de lobos que se reproducen. A esos grupos familiares de lobos que se reproducen hay que añadirle una fracción de lobos que no necesariamente están asociados con esos grupos. Esa fracción de lobos puede ser relevante en algunas zonas, especialmente en el límite del área de distribución. El País Vasco lleva siendo el límite del área de distribución desde hace más de 30 años. Entonces, bueno, pues esas unidades sociales, que a veces se reproducen, a veces no se reproducen, por ejemplo, no todos los grupos se reproducen todos los años, es decir, el 25% del grupo que no se reproducen todos los años, esos grupos pueden estar integrados con un número variable de ejemplares. Un número de ejemplares que además tiene una cohesión mayor o menor a ese grupo en función de la época de la. Por ejemplo, en la época reproductora, los lobos como son animales sociales, en general solamente se reproduce una pareja, es decir, se reproducen un macho reproductor y un embra reproductora, que suelen ser los dominantes. A ese macho reproductor y a esa embra reproductora se le asocian una serie de individuos que pueden formar parte de camadas anteriores, es decir, de épocas de eventos de reproducción anteriores. Entonces, bueno, pues ya eso en la época de la niega tienen cachorros los que se reproducen. Por lo tanto, estamos hablando, la mayor parte de los censos y trabajos de lobos estima la presencia de lobos en función de esos parámetros reproductores, es decir, si hay reproducción o no hay reproducción, sabemos que hay un grupo reproductor o no hay un grupo reproductor, y luego se estima el tamaño mínimo de individuos que integran ese grupo. Y eso se suele hacer en invierno. La mayor parte de los trabajos empíricos que se han hecho en la península empírica sugieren que el tamaño reproductor de los lobos en invierno, para que sea comparable con los restos escenarios internacionales, está en torno a tres o cinco centímetros de promedio. Pero durante la época reproductora, es cierto que hay una serie de cachorros y los lobos se reproducen cuando se reproducen, y el número medio de cachorros es de cuatro o cinco. Eso es lo más alto. El tema de los ataques, que es lo que denuncian los manaderos, ¿habéis analizado sobre todo lo que nos toca a nosotros en Vizcaya, en la zona de Carranza, si en los últimos años se mantiene, ya se ha incrementado o va por oleadas? Bueno, yo a ser respecto, antes de que intervengan mis compañeros, yo os he hecho, os voy a comentar, que lo que sí se sabe, y lo que sí demuestran la mayor parte de los trabajos, es que no hay una relación directa entre el número de ataques y el volumen de resas afectadas en esos ataques, y la abundancia de lobos, sino que la relación está ligada, o está condicionada por el tipo de monja. Es decir, lo que sucede, por ejemplo, en muchos lugares de la península ibérica, en España en particular, es que donde más lobos hay, no es precisamente donde más ataques se producen. De hecho, además, lo que se ha observado es que es una relación contraproducente, y lo que además realizamos son prácticas de control y erradicación de esos grupos familiares de lobos, lo que hacemos es desestructurarnos a un animal social. Si desestructuramos un animal social, en la zona que os deponga, que os nos trapo, en el caso de los humanos, pues pueden aparecer efectos que son terrenciosos. Y la ciencia lo que ha comprobado los problemas es que se producen los objetivos contrarios de los que inicialmente contemplamos gestiones. Es decir, si en la praxis de gestiones la reducción del número de daños y lo que se está realizando es unas prácticas de control y exterminio del número de lobos, resulta ser que los efectos son inesperados y contraindicados. Estamos haciendo todo lo contrario. De hecho, hay relaciones de trabajos que relacionan eso precisamente y demuestran todo lo contrario. Si aumentamos el control sobre los lobos, el número de daños aumenta. Evidentemente, hasta un determinado umbral. Si ese umbral supera unos límites biológicos y sobre todo unos límites legales, pues lo que estamos haciendo es aniquilando los grupos de lobos. Eso es lo que está sucediendo en Oscar. Entonces, en resumidas cuentas, la abundancia de los lobos no tiene nada que ver con el número de daños a la mayoría. Lo que tiene que ver con los daños a la mayoría es el tipo de manejo que se efectúa. Si ese manejo, que es lo que os ha comentado Isabel, no lleva contempladas esas medidas de protección, los daños van a ser mayores. Eso por un lado. Por el otro lado, no todos los daños que se achacan a los lobos los producen los otros. Existe una fracción de daños que probablemente la producen otro tipo de componentes, a pesar de que se remiten como que sean daños. Pero eso es otra cuestión. Sí, pero es fundamental. Para minimizar los efectos del lobos en la ganadería, es evidente que hay que tomar medidas. Medidas como las que se están proponiendo en esta campaña. Lo que es absurdo es plantear que tú puedes hacer un manejo del ganado en una zona de forma igual. Si no hay lobos, que sí hay lobos. Pero lo mismo que sean invisiosos o minisiosos. Es evidente que tienes que hacer algunos cambios, tienes que hacer algunos cambios en el manejo del ganado para minimizar esos daños. Y nosotros, todo el esfuerzo que haga la administración para minimizar los daños, para prevenir los daños, eso es lo que nosotros tenemos. Las indemnizaciones, en realidad, es un fracaso. Porque en el momento que tú indemnizas es porque ya se han producido los daños. Yo creo que el esfuerzo de todas las administraciones debería ser apoyar medidas preventivas. Hay que conseguir, con los destines, con otro tipo de medidas, que a los lobos les sea más difícil atacar a las ovejas, o sea, matar ovejas que matar un ovejo. Eso es lo que hay que conseguir y ese debería ser el objetivo fundamental. En cualquier caso, nosotros sí que queremos dejar clara una cuestión. De cara a la legislación, la ley no dice que una especie tenga que ser tratada de forma diferenciada según los intereses humanos o no. Quiero decir, cuando se metió a la nutria en el catálogo vasco de especies amenazadas, nadie habló con los pescadores para ver el impacto que podía tener la protección de la nutria con las truchas o con las piscicatorías o con yo qué sé cómo. Es decir, la nutria se protegió porque estaba en una situación crítica en el País Vasco se metió dentro del catálogo porque la ley, porque encajaba perfectamente en lo que la ley determina que tienen que ser las especies que están incluidas en el catálogo. Por lo tanto, nosotros con el lobo decimos exactamente lo mismo. O sea, nosotros estamos en una fase ahora en la que los daños han ganado deben de ser tratados a posteriori. Es decir, primero, ¿cuál es la situación del lobo? Si el lobo tiene que estar en el catálogo sí o no, según la legislación que tenemos, repito, absteniéndonos un poquito de ese desimpacto sobre lo que puede tener sobre la ganadería. Y una vez que determinemos que nosotros creemos que es así porque el gobierno vasco no nos ha contestado sencillamente porque no nos puede contestar, no nos puede rebatir el documento que nosotros hemos entregado porque nosotros hemos entrado en un documento donde hay que plantear que la situación del lobo es crítica y eso es irrefutable. Es irrefutable. Por lo tanto, el lobo tiene que estar en el catálogo sí o sí. Y por eso el gobierno vasco está tardando más de tres años en contestarnos, porque no se atreve a meterlo dentro del catálogo y porque no nos puede rebatir el documento que nos presenta. Eso es así. Es bastante evidente. Entonces, una vez que incluyamos al lobo en el catálogo, se tendrá que redactar un plan de gestión del lobo. Y en ese plan de gestión del lobo, y solo en ese plan de gestión del lobo, tendremos que hablar de todas estas medidas. Pero si no salimos del debate del lobo y ganadería en un primer momento, nunca vamos a conseguir salir de este círculo vicioso. El lobo mata ovejas, hay un conflicto, y como el lobo mata ovejas y hay un conflicto, no catalogamos al lobo y no metemos al lobo en el catálogo. Eso, aparte, que no es lo que dice la ley, repito, la ley no la hemos hecho nosotros, la ley la han hecho unos legisladores y unos partidos políticos y un parlamento que tiene que hacer cumplir al gobierno vasco, al legislativo, esa ley. Y por lo tanto, o cambian la ley, entonces habrá que hacer una ley a dos y diciendo vamos a proteger unas especies y a otras no, según los intereses humanos, pero eso no es lo que dice la ley. Y entonces, bueno, pues ya estaríamos hablando de que salimos a la ley siga sin con la que es, el lobo tiene que estar dentro del catálogo vasco expresado. Y una vez que está, repito, se hace ese plan de gestión y se tendrá en ese plan de gestión del lobo, pues prácticamente seguramente de lo único, prácticamente el 90% del plan de gestión será esto. Serán estas medidas preventivas para los ganaderos. Habrá que apoyar los ganaderos, habrá que apoyar los ganaderos con dinero público, porque el lobo es un bien que todos vamos a disfrutar y no es justo que paguen unos por un beneficio de todos. Todos tendremos que poner dinero para esas medidas preventivas, pero siempre en eso, las medidas preventivas. Yo creo que ese es el fundamento. Si no estamos entrando en un círculo en el que llevamos 20 años, porque llevamos con esta historia 20 años, y no salimos de ello. Yo creo que si somos capaces de ser fríos en ese sentido, es decir, a nosotros muchas veces nos han dicho, es que incluso hemos oído a Lendakari en una contestación que hizo, cuando alguien tiene un foro de discusión en internet donde la gente le hace preguntas y él contesta y tal, y alguien le preguntó, ¿qué pasa con la catalogación del lobo? Y él dijo que había que conseguir un consenso. No hay que conseguir un consenso. No hay que conseguir un consenso. Es absurdo. O sea, nadie plantea un consenso para proteger a la nutria, a la cigüeña, al treleonado, a la guila real, a las ciento y pico, doscientas especies que hay en el catálogo de las especies amenazadas. Nunca se ha buscado ese consenso. Han sido unos científicos los que han determinado que según la población y según la legislación que tenemos están o no están en un catálogo. El punto. No sé por qué el lobo tiene que ser distinto. El consenso vendrá después. Pero ahora mismo hay que ser fríos en ese sentido. Hay que hacer cumplir la ley. Luego ya se hablará del consenso, luego ya se intentará consensuar medidas, pero lo que no puede ser es que con el lobo parece que estamos hablando de una especie distinta a la perdiz roja o a la nutria o a otras especies. Y el lobo es exactamente igual. Que claro que hace que tiene un impacto muy importante sobre una fracción de la población y sobre un sistema económico determinado. Pero bueno, pues eso habrá que tratarlo. Pero no se puede obviar. Eso lo vamos a seguir teniendo. De hecho, llevamos 20 años teniendo. Entonces, bueno, yo creo que esa es la cuestión. Y también es importante que te haya un escultado y muchos ganadores en el proyecto lo comentaban que la presencia de lobo en los ecosistemas también en cierta forma es beneficiosa para ellos ya que evita o parece que puede ser controladora de estas especies que perjudican también a la ganadería y a la agricultura con corzos jaurís. Hay alguna transmisión de enfermedades de la forma silvestre que si hubiera lobo podrían estar controladas. No es una cosa matemática pero es cierto que lobo ataca a los individuos que están especialmente débiles que son los enfermos y por lo tanto se podría reducir esto y en algunas zonas la población de jabalí que también produce estos daños. Aparte de que con ecosistemas con lobo más o sea, con ecosistemas funcionales el resto del ecosistema también es beneficioso como para la ganadería extensiva. Y las medidas existen, funcionan y es que la gente lo vamos a decir ganaderos o ganaderos lo están haciendo eso, sin apoyo de la administración. Lo que debemos conseguir es que se les dé ese apoyo para que sea efectiva y real la coexistencia como hemos escuchado desde lo que marca la legislación lo que marca la normativa. ¿Qué se ha comentado concretamente los ganaderos vascos? ¿Qué tipo de medidas aplican ellos? ¿Se diferencia mucho nuestra zona del resto que habéis visitado? El proyecto se ha difundido por distintas o sea, hemos convocado a los ganaderos de las distintas zonas a una primera reunión que hubo en Valladolid. A esta reunión me diría que coincidían en fechas de feria en Germán y la distancia que había no hubieron ganaderos del País Vasco. Pero después las medidas las hemos estado las hemos circulado en un encuentro porque desde la primera reunión salieron unas 60 o 70 medidas que ha habido que priorizar y trabajar sobre ellas. En esta priorización sí que han participado ganaderos de Úscar del País Vasco. Pero ya no hemos tratado tanto sobre el manejo que se hace. Pero es evidente que el manejo que se hace es diferente obviamente en Euskadi que en Palencia o que la problemática es distinta en la Sierra de Valladolid que en Guadalajara. Lo cual no quiere decir que estas medidas no funcionan ni sean efectivas. No sé si me explico. Pues para un ganadero zamorano ir con dos mastines las ovejas y guardar todos los días las ovejas es suficiente para un ganadero de vacuno en León que tiene las ovejas o las vacas distribuidas y entrados tiene que tener los mastines con los distintos grupos y hacer un manejo distinto. Eso es evidente. Y por eso también es muy importante que la administración a priori antes de que se produzca el conflicto trabaje con los ganaderos vea cuál es el método del manejo y con expertos asesores que los hay incluso con el diálogo con otros profesionales del sector se puedan ir afinando estas medidas para cada comarca cada tipo de ganado casi que para cada explotación tampoco es tan complicado pero hace falta compromiso de la administración y voluntad por parte de los ganaderos tienen que dar estas dos estas dos con eso ya sería posible. Hay que decir que hay un proyecto en Vizcaya del que no conocemos demasiados detalles desde que salió la prensa hace relativamente cuando precisamente planteaban este tipo de cuestiones que se iban a tomar medidas para intentar compatibilizar la presencia luego con una ley extensiva sobre todo en la zona de Carranza precisamente y bueno estamos pendientes nosotros nos gustaría participar en ese en ese tipo de medidas y tal y estamos intentando recopilar información a ver en qué consiste el proyecto pero bueno yo creo que es un paso muy importante porque no hace demasiado tiempo algunos representantes de la diputación de Vizcaya planteaban que la que la recolonización del luego en Vizcaya era una mala noticia sin embargo ahora nos parece que el discurso es distinto y eso siempre es una cosa positiva ¿no? Sí pues desde aquí también hacer un poco el llanamiento a 10 profesionales de la área extensiva que sea la primera vez que oyen hablar del proyecto y se quedan a acercar y quieren conocer cuáles son estas medidas pero nosotros seguiremos trabajando pues que se pongan en contacto con nosotros y les añadimos al proyecto pues para futuras acciones formativas como la que hicimos en Villamanín o para participar en este evento que se pongan a la hora que se pongan que se pongan en esta zona que se pongan en esta zona